No me dejes caer en la tentación Quiero salir de este malito infierno No se cita Por Dios Si no otra vez la voz que ordena mi conciencia Suelta y me pide que no pierda la cabeza Y no, como una cita obligada con mi instinto Quiere de a poco que me aleje del peligro Quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca más Pensando en vos y en Dios, no malo aquí descansar Si se despierta con su pum, pum, puñalada Se intoxica con excesos mis sentidos Perdiendo paz que apenas gano si estoy vivo No me abandones Luego de tu perdón Hoy te imploro Vuelve junto a mí, dime dónde estás Lucecita cuídame Vuelve junto a mí, dime dónde estás Vuelve junto a mí, dime dónde estás Lucecita cuídame Lucecita cuídame Lucecita líbrame del mar Vuelve junto a mí, dime dónde estás Sálvame de la profundidad De este infierno Puedes quedarte callada No necesitas palabras Si lo que digo te gusta Dímelo con la mirada Ay, la vida es corta, la verdad La noche es larga y cada vez Me estás gustando más Y si lo piensas bien Por algo pasan las cosas Tú y yo aquí entre copas La noche nos pinta bien Y si lo piensas bien No le decimos a nadie Beso borracho no vale Nadie lo va a saber No tenemos nada que perder No quiero verte llorando Basta de este juego ingrato No quiero secar tu llanto Con mi pañuelo no lo lograrás Dices que me amas Dices que yo soy tu vida Y de nadie más Lo noto en tu mirada Tu forma de hablar Tu manera de vestir No seré un tato viejo Que tú tienes que tirar Yo no voy a arrepentirme Si acabamos ya con nuestra relación Basta, basta ya No tenemos que ignorar El amor se acabó Es un mundo sin sol Y ya no quiero seguir con vos Andate loca, andate Quiero que salgas de mi vida No quiero ver teatros Tus caricias son mentiras Seguí tu fantasía De torra de loca perdida No quiero que vuelvas más Ya te saqué de mi vida No te quedan más mentiras De rodillas me pides perdón He pasado ya por esto Y no quiero sentir otra vez tu voz Hoy cobarde no seré Hablaré por última vez Quiero que salgas de mi vida Que yo sin ti viviré Andate loca, andate Quiero que salgas de mi vida No quiero ver teatros Tus caricias son mentiras Seguí tu fantasía De torra de loca perdida No quiero que vuelvas más Ya te saqué de mi vida Estaba muy cansada Veía en sus ojos Que ella se le cerraba Tirada en la cama Y muy desconsolada Porque ella no la ama Porque su gran amor Muy sola la dejó Y destrozó su alma Jugó con ilusión De alguien que entregó A él el cuerpo y al amor La muy desesperada Su mente extraviada Hoy lucha por su vida No pudo superarlo Que él se haya marchado Dejándola solita Y hoy en un hospital Por culpa de aquel Agonista la piba Y hoy me toca llorar Porque ella no está Se fue mi gran amiga Y se marchó Por culpa del cobarde Nada más Y se marchó Porque ella sé Que ya no volverá Y se marchó Porque no lo pudo superar Por él vivía Y se marchó Por culpa del cobarde Nada más Y se marchó Jamás, jamás Ya nunca volverá Y se marchó Se fue mi gran amiga Por culpa de un amor Que no correspondía ¿No soy solo mi torpeza O será mi forma de andar? No podés seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude contar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Guardo, no vas No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad No tengo nada No tengo resto No tengo resto No lo merezco No lo merezco Vos no me tengas piedad Vámonos invisibles Vámonos invisibles Vámonos invisibles Vámonos invisibles La 33 de que ya subo Vámonos invisibles Vámonos invisibles Vámonos invisibles Vámonos invisibles Hoy llevo más de media hora en mi ventana Llegó el invierno, la calle está mojada En esta casa no me da de estar cantada Maldita casa, maldita cama No me hizo falta más de un día para darte, todo lo mío fue tuyo en una tarde Aunque yo mismo me di cuenta no importaba, yo me entregaba, me entregaba Y ahora no sé qué hacer, qué estar sin ti Y ahora no sé qué hacer, me muero, me muero, me muero Agua de mayo para mí, que impredecible hasta el final Ves como me araña la piel, yo no sé qué será, yo no sé qué será Un amor rojo vivo, un amor de casadas, amor sin destino Un amor que pagué, porque moría de frío En él encontré calor, y hoy feliz vivimos Y su piel y mi piel, encontraron pasión, ella me hizo olvidar Tu mentira y crueldad, y hasta el día de hoy, no escuché hablar de ti ¿Quién podría saber, quién pagué por olvidar? Y un amor de la noche, me hace soñar, amor sin destino Arrojo vivo De tanto olvidar, los falsos momentos De tanto llorarte, me quedé sin aliento Y el sabor de su piel, ha llenado de nuevo El vacío que ayer, tú, tú dejaste en mi pecho Y su piel y mi piel, encontraron pasión, ella me hizo olvidar Tu mentira y crueldad, y hasta el día de hoy, no escuché hablar de ti Un día se fue, no me lo esperaba Dormió en su equipaje, recuerdos e historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla, para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás, no sé quién soy Te pido perdón, por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte No puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más, que un corazón apagado Soy el tema equivocado, que acaba en esta canción ¿Cómo estás? Quien te acaricia en silencio, empañando tu cuello Él no te escribe canciones, sufriendo la angustia y sentirme robado Si no estás conmigo es que te han secuestrado Hoy no tengo fuerzas No dejaré que estás Paré a irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito, empañando tu cuello? Y nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto de nuestros pecados? Con todo el recuerdo de todos los años Quien tenga tu abrazo Espero que te pierdas Espero que te pierdas De alguna manera sí te siento aquí Y de un salto retirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la puerta ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras intrubentes No esperaban verme así Y van nueve días Si te sientas Voy pidiendo algo de cena Si te acercas Mis manos lo celebrarán No pretendo ni saber Ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres Y me lleves al final Que de un salto Me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la puerta Te da la puerta Como se hace una vida contigo ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras intrubentes No esperaban verme así Viva nueve días Soy el más desquiciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás suponó que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Fui pidiendo en la calle limosnas Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón padre mío Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Si no traes pa' seguir tomando Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Si no traes pa' seguir tomando Si no traes pa' seguir tomando Creí que era pasión Y fue solo el instinto Y fue solo el instinto La oscuridad y el sol Se funden cuando pienso en ti Que poco dura el amor Y que largo es el olvido Porque los sueños se hacen realidad Y después se van Hicimos el amor con la mirada No sé tus labios sin decirnos nada El corazón siente un escalofrío Y desde ayer me está dañando el alma Sin olvidar El tacto de su piel Despertó cada sentido Y no hay razón Y no hay razón ni ley Que me salve de este abismo Llevo en mi dolor El tiempo se ha parado en ti Que poco dura el amor Y que largo Y que largo es el olvido Porque los sueños se hacen realidad Y después se van Hicimos el amor con la mirada Rosé tus labios sin decirnos nada El corazón siente un escalofrío Y desde ayer me está dañando el alma Sin olvidar Duermo apenas cinco o seis minutos Suficientes para hundirme En la tempestad En la tempestad Los demonios que hay bajo la cama Esta noche no se callan No me dejarán Y el reloj marca las seis Lo más duro es el final Y la luz se posará Y la luz se posará Mi salvación Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Y trato de salir No quiero arrepentir No quiero arrepentir Mi soledad Soy un hijo de mi sangre Soy mi propia ideología Mi templo, mi maestro Mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento Que se vuelan mis cenizas Soy el sicario que me perdonó la vida Soy derecho retorcido Mal amante, buen artista Un compuesto inestable Descompuesto de poesía Soy, soy lo que soy Soy porque estoy en lo que soy Soy porque voy A donde van Todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así, y a donde voy Soy, que sé lo que yo quiero Noche casual Destino de amor Tu amor de verdad Dos seres unidos Por un solo instinto Pecado carnal Guardando un secreto Oculto ante aquellos Que juntos nos ven Murmuran su nombre Y juzgan su vida Solo por placer Como esos amantes Amantes del alma Que solo se ven Y en cuatro paredes Dos hombres unidas Son hombre y mujer Cada uno en sus vidas En formas distintas Quien sabe por qué Están separados Viven alejados Y fingen querer Y entre sábanas blancas Te amé Enredados en besos de miel La penumbra alumbraba el amor En un cuarto de hotel Y entre sábanas blancas Crucé Por tus calles secretas Mi bien Como esos amantes Te amé Hasta el amanecer Cuando llegó la noticia De que estaba embarazada Pero Tú fuiste valiente ¿Por qué? No te importó la gente Cuando tenías que jugar Cambiaste las muñecas Por un niño de verdad Tuviste coraje De afrontar la realidad Y fue tu recompensa Que te llamará Mamá Cuando tenías que jugar Cambiaste las muñecas Por un niño de verdad Tuviste coraje De afrontar la realidad Y fue tu recompensa Que te llamará Mamá No sé cómo conseguiste Explicárselo a tus padres Porque sé que los de ahora No son como los de antes Que los tiempos han cambiado Que todo es diferente Nos escuchan tonterías De que dirán De la gente Pero Tú fuiste valiente Valiente ¿Por qué? No te importó la gente Cuando tenías que jugar Cambiaste las muñecas Por un niño de verdad Tuviste coraje De afrontar la realidad Y fue tu recompensa Que te llamará Mamá Cuando tenías que jugar Cambiaste las muñecas Por un niño de verdad Tuviste el coraje De afrontar la realidad Y fue tu recompensa Que te llamará Mamá Todo parece estar Queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar Cerca de una despedida No quiero más De que pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Y lo dejaron con vida Sin sospechar Que todavía te esperaba No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Estarte en salvo así Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te bate la culpa De haberme robado Una parte del alma Es lo que a vos Te hace falta Dejarte De acá Para el cojo Para el albino de las clases La 26 del huello Para el fondo de Ñofre La 25 de Patricio Fuera Mi gran amor prohibido Si tú me lo pidieras Te escapo yo sería Mi gran amor prohibido Las noches son eternas Desde que tú te has ido Me extraño de una forma Que ni te lo imaginas Espero que me beses Que me hable Me acaricies Me siento tan vacío Dejarte Dejarte en las manos Ya no me quedan fuerzas No mates mi sonrisa Pues que ya te olvidaste De todas esas noches De amor que compartimos Cuando tu piel se vienta A la mía la aplacaba Recuerdo que inventabas Hasta lo imaginable Y hoy me quedé sin nada No me bastan tus llamadas No me llegan tus mensajes Necesito que regreses Cómo puedes olvidarte De la mañana a la noche Tanto amor que nos juramos Si la vida me pidieras Mi vida te entregaría Porque te amo sin medidas Y te extraño vida mía No me bastan tus llamadas No me llegan tus mensajes Necesito que regreses Cómo puedes olvidarte De la mañana a la noche Tanto amor que nos juramos Si la vida me pidieras Mi vida te entregaría Porque te amo sin medidas Y te extraño vida mía Y te extraño vida mía Para el estrecho y freino Vamos ahí Los infames Para el rey De coronel Vamos a ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó con tu otra mitad? ¿Qué quieres abrazar? ¿Qué gritas? ¿Qué tienes? Te doy cinco minutos ¿Qué quieres inventar? No soporto verlo No soporto verte cerca No soporto verte cerca Mira tu imagen ¿Dónde está? Tirada en el suelo Me pides llorando Que confíe en tu amor No me digas No me digas que me amas Ya no lo digas Deja de llorar Lo que un día despreciaste Hoy es de alguien No me convencerás No me digas No me digas que me amas Ya no lo digas Te quieres escuchar Y ya no te amo Ya no te extraño Ya tus cinco minutos Se acaban de terminar Ay corazón Tú no lo entiendes No apresures mi voz Sobran razones Para callarme Y creer en mi ilusión Ella no sabes Que voy eres por amor Lo sé muy bien Hay tantas cosas Que contarte Lo sé Cuando esté cerca Al lado mío Intentaré decir Eres el mundo Que quiero para mí Esta vez Escúchame Tantas veces Viviendo en silencio Y un grito Te amo Te amo Amor Esta vez Entiéndeme Cuántas veces He dicho Te quiero Y hoy grito Te amo Te amo Amor Parecía que ya todo se acababa Parecía que ya todo terminaba Sus amigas Se empeñaban todo el tiempo En hacer que me peleara Y llegarle a la cabeza Con mentiras Diciendo Que le engañaba Discutíamos por todo Y de la nada Le pedía un beso Y me lo negaba Le mandaba mil mensajes De amor Y no me los contestaba Y ya era hora De acabar con este juego Y encontrarnos cara a cara Un día me cansé De esta horrible situación Le pedí a hablar a solas Me metí en su habitación No bastaron dos palabras Para quitarlo en la Roma Hicimos el amor Pinto, pinto, pinto Pinto la reconciliación Pinto, pinto, pinto Pinto por el bien de los dos Si seguimos peleados No sirve de nada Sufrimos tú y yo Y no veo la razón Pinto, pinto, pinto Pinto la reconciliación Pinto, pinto, pinto Pinto por el bien de los dos Hoy todo ha cambiado No seguimos más peleados Al fin tenemos paz Hay armonía Hay amor Por tu amor estuve a punto De perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre Lo mejor de mí Y ahora tú Me atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor Por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Quieres ahora hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Que día a día fue creciendo Con tu lecho Aferrados pil a pie Cuerpo a cuerpo Imaginamos que esto se acabaría Acostumbrados tú y yo A nuestro hogar Que otra persona entre los dos Hubiera sin darnos cuenta No supimos que pasó Que cuando hacemos el amor En nuestro cuarto Estoy pensando que con otra yo estoy Y yo sé bien que a vos te pasa lo mismo ¿Por qué hacernos tanto daño entre los dos? No hay que fingir cuando una historia se acaba Si no hay más nada Cuando se acabe el amor No se puede seguir No se puede escapar Hay que buscar ser feliz Cuando se acabe el amor La pareja se maltrata Se agigante el dolor No hay que seguir por favor Si al hacer el amor En nuestra estoy pensando Terminemos aquí Busca tu felicidad En otros brazos Si Busca tu felicidad En otros brazos Corazón Yo no puedo darte Lo que he dejado Yo me fui de casa anoche Porque ya estaba cansado Que todo me reproche Que no valgo ni un centavo Me fui silbando bajito Y puse mi vista al frente Mira esos ojos negros Me enloquecieron Ahí para siempre Loco, 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 loquito De la cabeza Ahí voy a quedar loquito Si ese besito tú a mí me llegas Loco, 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 loquito Pero consciente Y necesito de tu cariño Para vivir contento para siempre Loco, 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 loquito Loquito de la cabeza Ahí voy a quedar loquito Si ese besito tú a mí me llegas Loco, 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 loquito Pero consciente Y necesito de tu cariño Para vivir contento para siempre Loco, 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 loquito Loquito de la cabeza Ahí voy a quedar loquito Si ese besito tú a mí me llegas Loco, 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 loquito Pero consciente Y necesito de tu cariño Para vivir contento para siempre Loco, 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 loquito Vamos, los carabineros como yo Vamos, ahí Vale, loco, Freddy Para el hueso de frío No sé, para el hueso de frío No sé, para el hueso de frío No sé, para el gato Dice Humillate Pídeme perdón llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar tus labios con ternuras Ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas esta vez No basta fallarme Que lo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarte Y pensaré Que todo fue un sueño y una pesadilla Suplícame Que tenga piedad de ti Que mejor mueve el corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez mi amor Humillate Dime que no vales nada Y que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humillate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Pónete en la soledad En la tristeza y el dolor Humillate del mismo modo Como Luis E. Caón ¿Qué mal elegiste? Al querer reemplazarme con otro ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra De lo que conmigo viviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Un improvisado que nunca Te supo besarte ¿Qué poca vergüenza tuviste Al querer compararme? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio ese hombre disfrazado de diamante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio ese hombre disfrazado de diamante? ¿Qué mal elegiste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia Yo soy en el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? Los amigos de Arguello Para los guantes de Miceo Los gringos de Arguello Para Mauro de Matienzo Para Barrio Colón Los amigos de Primero de Mayo Las precaderas Para los gringos de Arguello Los barreros ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio ese hombre disfrazado de diamante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Villapáez Los prohibidos Para Cajero Para El Peladito Vamos de Patricio Allá Los Bohemios Los Bohemios Los Ángelos Los Angeles Oels Losria Os Los 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 Gracias.